Rigoberto Cabezas fundó el primer periódico en la historia de Nicaragua Es por ello que se le considera como el padre del periodismo en cuanto a prensa escrita se refiere La profesión del periodismo como una persona dedicada para informar al pueblo Informar la verdad porque creo que ese es el deber del periodista Hemos compartido lo que nos enseñaron desde los primeros años de universidades Empatía con tu público en el caso de televisión, empatía con los oyentes, en el caso de radio Y un par de años en prensa escrita Pienso que lo mejor que puede suceder dentro del periodismo es tener esa comunicación abierta con tu público, con tu segmento Y darle la información oportuna, veraz y objetiva que es una de las tareas fundamentales del periodismo Mi mayor experiencia ha sido llegar a ese público, llegar a la gente, llegar así como que ¿Cómo te podría decir? Lugares donde hay problemas y esas situaciones así te hacen sentir agradable Que vos podés proyectar esa información y llegar más allá Gracias a Dios mis padres me inculcaron la lectura, siempre fue algo que me llamaba la atención leer Siempre quería ser curiosa, siempre quería saber lo que pasaba en la familia, en el barrio, en la vecindad Entonces por eso me interesé desde pequeña y así fue Gracias a Dios me salió la oportunidad de trabajar en un medio de comunicación responsable como Tuna Bar Radio Ya Y aquí pues estoy gracias a Dios La labor del comunicador es informar a la sociedad sin distingo alguno Es por ello que somos amantes de la verdad y apasionados por la objetividad Chau!